¿Por qué la Blade es una de las raquetas más vistas no solo en el circuito ATP sino también a nivel amateur? La característica principal de esta raqueta es la gran sensación que tienes de contacto con la pelota y esto viene gracias a este marco súper súper finito que hace Wilson en esta raqueta y también a un corazón de la raqueta plano y también bastante finito. Esto lo que nos transmite es una muy buena sensación a la hora de golpear la pelota juntamente también a una gran manejabilidad que se mueve muy muy bien tanto en el fondo de vista como en volea. Otra de las cosas también que gusta mucho de esta Blade es el gran punto dulce que tiene. Tiene un punto dulce bastante amplio y te perdona si no pegas justo lo que es en el punto dulce. Es una raqueta que te ayuda a que la pelota también acabe saliendo y no se vaya a la red. Por lo tanto, si eres un gran golpeador de fondo de pista pero que le gusta el juego agresivo y no quiere perder esa sensación de contacto con la pelota, esta podría ser tu raqueta.